¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se ha entendido el cuarteto arbitral del martes con este partido importante que era Cartaginés y Guanacasteca? Y no sé, como que siempre lo buscan a ustedes, ¿verdad? No sé si don Carlos Salazar es amigo suyo, no es amigo, pero siempre busca el banco del Cartaginés y te busca. No sé si es para volverte a sacar otra amarilla y mandarte unos días de descanso. Pero les preocupa a ustedes la labor arbitral. Yo sé que usted me va a decir, no, no, nos interesa el equipo que gane el partido el domingo frente a esa prisa. Pero le quería hacer específicamente esa consulta. Si hay preocupación, yo le decía el martes cuando salimos de acá al hijo de Leonardo, creo que se llama David Vargas, David Vargas, yo le decía a él, ¿qué preocupante será que le están cobrando al arquitecto Leonardo Vargas Monge sus declaraciones que ha venido dando consecutivamente ahora en relación al arbitraje, que el tal señor vivas, etcétera, etcétera. No sé si le están cobrando algo a don Leonardo, pero me pareció que, y me imagino que ustedes lo vieron así, la labor del cuarteto arbitral no fue buena, no fue buena. Como anoche alabaron mucho al cuarteto arbitral en Pérez Celedón, que fue muy bueno. ¿Tienen algún presentimiento ustedes, Pablo Jiménez, de quién podría pitar el domingo en el nacional y que le pueda traer? ¿Perdón? ¿Quiénes son? Juan Gabriel, ya le digo. Muy bien, ahorita me dicen que será, a ver qué bueno, que han dado un rol fomente, ¿verdad? Y Durán, ¿eh? Juan Gabriel Calderón. Juan Gabriel Calderón, bueno, un buen árbitro, ¿eh? Pero aparte de esto, ¿a ustedes les preocupa o están directamente concentrados en lo que es el partido del domingo? ¿Qué tal? Saludos. Bueno, te soy muy, muy honesto, no nos preocupa. No nos preocupa en qué sentido. Bueno, errores arbitrales van a haber. Yo no puedo poner hoy al pesimismo de decir, no, ya va a ser en contra, ya va a esa favor. Como jugador, tuve ayudas, tuve desaciertos, tuve situaciones y como jugador nunca, nunca, en todos mis 22 años de carrera, hablé de un arbitraje. Cuando vi cosas injustas, cuando creí que no era lo correcto, pero entendí que a final de cuentas, creo que es así, los árbitros vienen tratando de hacer una apreciación. Si alguna vez se equivocan, lo hacen de una manera u otra manera y lo harán adrede y ya es de cada árbitro, pero yo, por lo general, nosotros no podemos entrar en una situación de concentrarnos en que si va a haber mal arbitraje, que si nos van a quitar en contra, que ya viene eso. Nosotros no indisponemos al jugador con un pensamiento contra el arbitraje. La idea es concentrarnos en la parte táctica, concentrarnos en la parte emocional de los jugadores, concentrarnos en la parte futbolística totalmente y esperando de que ellos vengan a hacer trabajo, que me imagino que cada vez que entran a la cancha, como cuando el equipo quiere hacer las cosas bien, se imagina el partido que van a hacer de buena manera. Me imagino que los árbitros como equipo también vienen pensando en tener un buen arbitraje, en que lo sigan tomando en cuenta, que esté para cosas grandes, en poder ir mejorando. Creo en eso y en eso voy a seguir. Nosotros futbolísticamente somos lo que pensamos totalmente. Lo escuchaba ahora, Pablo, la consulta que le estaban haciendo los demás compañeros de prensa en relación a los jugadores que ya vuelven nuevamente a integrarse al equipo, salvo por ahí Dylan, que todavía le queda un poquito, el mismo Bernal Alfaro, pero ya los demás se integran. Me imagino que hasta el duro Méndez, que si juega o no juega o entra de cambio, le va a tocar lo mismo que la vez pasada que jugó frente a esa prisa. Y vuelve, ve que coincidencia, lo que es eso. Me parece que ahora el problema va a ser para el señor García, para el señor Palomec y para usted, don Paolo, en relación a la hora de hacer la alineación del equipo para un partido. Porque si van a contar con todas las figuras, sabemos de que lamentablemente son siete en la zona de cambio y los demás no queda más que ir a la gradería a ver el juego. Ve que preocupante ahora. Yo lo veo así como preocupación. Me imagino que para ustedes ya lo tienen hablado. Pero le quería hacer específicamente, por ejemplo, hay jugadores, un saludo para Víctor Murillo, que está aquí en la conferencia de prensa también. La situación de algunos futbolistas que por el entorno de falta de algunos otros jugadores que estaban lesionados, no están en el puesto adecuado en un partido de fútbol y tienen que sacrificarse para poder estar en ese puesto que ustedes, y ahí, mira, pues ya me voy en este partido, y necesito que me juguese en este puesto porque no tengo, no tengo valiente. Me imagino que ustedes hablan así y le dicen al jugador, te hablo específicamente del caso de Allen Guevara, que no está en la posición que realmente él necesita. Cuando él juega en esa posición, prácticamente el hombre levanta ese equipo. No sé si estaré equivocado. Bueno, primero, a eso no le llamo preocupación, le llamo felicidad. Porque para el cuerpo técnico, tener todos los soldaditos es lo mejor. ¿Por qué? Es que eso se llama competencia interna. Cuando hay competencia interna, cuando sabes vos, estás titular, y sabes que el que tal vez no entra, se la dan dos minutos y la aprovecha, y es un buen jugador, tu nivel sube. Cuando vos entras en un momento de relajación, de sentirte el importante, el que soy inamovible, inconscientemente el rendimiento baja. Eso es así. Entonces, con los equipos que tengan mejores jugadores, siempre van a tener un nivel de rendimiento muy alto. Entonces, lógicamente, nosotros al tener el plantel completo, vamos para arriba. Los que quieren jugar, tienen que estar puntita de pie. Los que no quieren jugar, tienen la calidad para estar esperando que se las den para ya hacerse titular. Entonces, todo eso hace que el nivel del grupo crezca. Y con lo de Allen, te soy honesto, Allen es un jugador que es muy adaptable por su juego eléctrico, por su juego explosivo, a estar en zonas del campo importantes para hacer daño, con rompimientos desde el centro, por los costados. Lo de Allen no pasa en una situación específica, en una sola parte del campo. Sino lo de Allen pasa por un funcionamiento colectivo, que yo siento que está bien. Está bien, ¿por qué? Porque en el momento, si vos lo ves en los videos, en el momento donde recostamos el lado, del otro lado donde está Allen, digamos el juego, Allen está en una posición del campo, que en el momento que recuperemos, si el balón llega a él, él está directamente al marco para empezar a hacer superioridades en el campo. Tácticamente, si ustedes quieren que ustedes digan, un juego táctico bueno, ¿qué es? Hacer superioridades de mayores jugadores, tanto en ofensiva como en defensiva. Entonces, si vos ves a Allen, que sale en rompimiento hacia adelante con el balón, y empieza a hacer superioridades, estamos bien. El problema sería, si vos decís, qué raro, ¿por qué Allen solo está en parte defensiva? No lo veo pisando área, no lo veo haciendo jugadas ofensivas. Ahí sí estaríamos preocupantes, porque todo su juego intenso, su juego eléctrico, sería para defender. Y ahí sí sería lo preocupante. Ahora, si estamos, dependiendo de la zona donde él pise, estar ofensivamente llegando a área, propiciando por fuera, propiciando por dentro, estamos bien con un jugador que tiene características muy importantes ofensivas. Cierro con esto, porque el señor Jason Solano dijo que solo dos consultas más para terminar la conferencia de prensa. Me parece que ha habido un cambio de actitud en el equipo cartaginés, en el sentido de que ya no se protesta. No sé, he visto ese cambio, he visto ese cambio fundamental. ¿Por qué le digo? Porque cuántas jugadas le hicieron a Jaker Venega. Estaba viendo una estadística que lo han fauliado, creo que, no sé, si en este torneo o en el anterior, o van acumulando 53 veces. Es el máximo. Es el máximo, correcto, gracias. Entonces, he visto que a varios jugadores los tocan y no hay eso que se daba anteriormente, que usted se paraba o cuando usted se montaba en la bicicleta, que se enojaba cuando lo tocaban. Pero ahora veo que no, que es un cambio muy, muy positivo. Y esto que viene a ayudar al equipo cartaginés, menos tarjetas amarillas, que vayan a expulsar un jugador, que comprometa al equipo empezando el partido, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es muy interesante. Es el cambio que han tenido los jugadores, que les cometen falta o se quedan sentados en el piso, vuelven a ver al árbitro, pero no protestan absolutamente nada. Nuevo. ¿Qué es eso? Una nueva disposición del cuerpo técnico del cartaginés. Bueno, primero al profesor Mario sí es real que no le gusta perder tiempo efectivo de juego. En protestas, en situaciones de conflictos, a él le gusta mucho el ritmo de juego. Pero eso trae, y te soy honesto, vas a ver que la estadística de este año no va a ser que Jekyll va a ser el de más faltas. ¿Por qué? Porque muchas veces te contestaba lo que hablamos al puro principio de la conferencia. Nosotros en algún momento fuimos equipo de mucha individualidad, de mucha inspiración individual. Ahora va a ser una inspiración más colectiva, que la fortaleza individual se ponga a favor del grupo. Entonces ahora, lógicamente, no va a haber tanto tiempo para que este jugador se pare y proteste, sino mucho juego colectivo, mucho juego por las manos, mucho pensar, mucho tratar de descifrar el juego rival. Y ahí, lógicamente, no hay tiempo para empezar a pelearse, para empezar a enojarse, a reclamar en el compañero, en el árbitro. Y ahí es tener buenos hábitos profesionales para elevar el nivel de nuestro ritmo de juego. Muy bien, necesitamos dar el juego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, este, me gusta la pregunta porque ya es más humano, porque uno no tiene margen de error en esto, ¿me entiende? Porque de una equivocación dentro del área, ya hay un penal y me hicieron un rol, ¿me entiende? Chao. Vieres que los compañeros me acolparon mucho. Ellos saben de mi error y saben que yo me disculpé. Saben que yo, ellos me dicen, tranquilo, muere, todos nos equivocamos. Y saben, sabemos, por ejemplo, tenemos jugadores de mucha experiencia, que hemos jugado muchos años juntos. Y sabemos que, que, que a veces el fútbol da para eso, para errores. Entonces, alguien llevaba a la marcel, se me acercaron, pues yo sí me dolió mucho. Y me duele, me duele equivocarse, perder el equipo así. Tanto esfuerzo que se hizo, tanto buen fútbol que se hizo, porque para nadie es un secreto eso. Hicimos un buen fútbol, un buen, un buen juego. Y estaba en lo personal, me lo está apuntando, pero estaba jugando bien. Sentí que estaba jugando bien. Entonces yo me sentía súper mal, me siento súper mal. Entonces ellos se me acercaron y me dijeron, tranquilo, muere. Ya el domingo vamos a ganar, el domingo vale con todo, ¿me entiendes? Ya dándole buenas vibras, buenas cosas positivas y lo hace uno levantar la cabeza. ¿Entiendes? Porque, porque le puedo ver los ojos a, a, a todos, ¿me entiendes? Porque siempre me esfuerzo, siempre me lucho. Siempre lucho. Entonces, eso es lo bueno del camerino, que, que sabe levantar a las personas cuando se caen y, y ir para adelante todos y, y esperar este partido. Que lo estoy deseando, es del martes que terminó el partido, deseando para, para llegar a una mejor cara, una mejor versión y, 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 y ganar. Que, 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 que tanto quiero ganar con el cartaginés. Gracias. 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 Bueno, amigos, eh, de Oscar Deportes, en Radio Metrópolis y TVCD Deportiva, hemos cumplido aquí, desde el estadio José Rafael Mesa Ivankovic, con esta conferencia de prensa de Paolo Jiménez, asistente técnico del equipo Brumosa. A nombre de José Fabio Campos Navarro y este servidor, le agradecemos mucho, volvemos al estudio principal, ahí está José Miguel Loaiza Valdárez, don Ricardo Villalta, y creo que también por ahí anda don Fernando Muñoz, para que continúen con el programa deportivo. Feliz tarde. Gracias.